Los 6402 y las actas de elecciones en Venezuela. Columna de Fernando Torres Mejía. Lograr una reconciliación en Colombia será una tarea titánica casi imposible y ni siquiera a nuestros bisnietos les tocará esa importante y necesaria época en que logremos al menos soportarnos entre nosotros mismos. Dirán que soy pesimista, pero es que en los últimos 16 años por cuenta los gobiernos y la oposición, la polarización se ha incrementado de una manera loca. Y eso se puede percibir en el ambiente y si creen que estoy exagerando, naveguen por tan solo un par de minutos por las redes sociales y podrán ver ataques de parte y parte que quedarán aterrados sorprendidos con el nivel de odio y agresividad en que nos encontramos. Pero este fenómeno se alimenta diario con los gobernantes quienes saben que esa es la vitamina que se necesita para triunfar y lograr día a día mayor reconocimiento. No importa las artimañas que se necesiten para tal propósito, pero lo importante es buscar que el pueblo se mate entre sí, con tal de alcanzar sus objetivos. Porque la política es un juego de intereses. Donde no existe una verdadera amistad. Se vive con prevención, con hipocresía. Donde a diario se llene de cuidar la espalda por los ataques que en cualquier momento surgirían por quienes quieren llegar al poder al precio que sea. Donde no existe el respeto. Donde quien está, quiere continuar al precio que sea, así tenga que vender sus principios y valores. Hoy todos viven pendientes de cualquier movimiento bueno o malo, atacar y contraatacar. Con lo cual, esto es parte y parte. Aunque claro, la oposición lo hacen porque bajo la bandera del cambio se prometió que los colombianos vivirían sabroso. Pero resulta que durante estos dos años largos, todo lo de este gobierno ha sido peor que los anteriores. De verdad, aún no se ha podido conocer lo bueno de la administración petro. Porque ni siquiera la lucha contra el narcotráfico, que junto con las guerrillas y la corrupción, han sido los grandes beneficiados y premiados con impunidad y privilegios inimaginables. Pero bueno, me emocioné con esta parte y me olvidé del objetivo de la columna. Como sabremos, la JEP se creó para juzgar a los actores del conflicto. Pero solo ha servido para mantener unos juristas con ingresos extravalabrios, que al final premian al secretariado de las FARC con penas, como la de sembrar árboles, recoger papa, dar clases de costura, entre otros. La JEP también, y gracias a su objetividad, tenía de alguna manera que ayudar con la reconciliación. Pero por el contrario, lo que ha logrado es incrementar más el odio y la rabia de los colombianos al anunciar de manera irresponsable que por lo menos en 1.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional. Ahora bien, no se pretende que se oculte la verdad, pero lo mínimo que se espera con este tipo de noticias es que esta cifra y cualquiera tienen que estar acompañada y sustentada con nombres, apellidos y número de identificación, para que sea creíble. De lo contrario cualquiera puede salir a denunciar lo que quiera sin ningún elemento y entonces, ¿dónde queda la objetividad? ¿Dónde está la verdad? Así como la JEP no tiene pruebas reales y no tiene cómo demostrar esta gran mentira, al menos no las han dado a conocer a la opinión pública y más bien parece un invento. Tal vez con el único propósito de contribuir con la polarización. Algo similar sucedió en Venezuela, donde el CNE salió de manera irresponsable a concluir que Nicolás Maduro ganó las elecciones del pasado 28 de julio. Por lo tanto, éste continuará en el poder por otros seis años, completando así su tercer periodo como presidente. Ni los 6.402, ni las actas que dan como ganador a Nicolás Maduro en Venezuela, gozan hoy en día de creibilidad. Aunque, claro, para los que odian al expresidente Álvaro Uribe, esta cifra es real. Sucedió y se toma como el caballito de batalla para atacarlo y, si no, pregúntenle a Iván Cepeda, que en su biblioteca personal hasta reemplazo la foto de su padre, por una donde aparece este número, así como la no publicación de las actas. Les son indiferentes a los simpatizantes y los que actualmente están comprados por el régimen dictatorial de Maduro. Mientras continuamos viviendo a punta de mentiras, sin importar el daño que se está causando, tendremos un camino difícil que trasegar y cada vez será imposible lograr una reconciliación. Por eso es necesario y importante que antes de dar un veredicto y dar anuncios que serán determinantes en el futuro de una sociedad, éstos deben contar con toda la información y detalles que se requieren para que sean irreputables y no como ha sucedido con los 6.402 y las actas de elecciones en Venezuela. Mientras tanto, ahora en Colombia los buenos son los malos y los malos son los buenos. El ejército fue el principal responsable de los hogares que se vivieron en el Palacio de Justicia. Así estamos y por eso el total desprestigio y la no creibilidad de todos los escuelas de listado.